Los flamencos se mueven también a caballo entre la tierra y el agua y tampoco se sumergen. Viven de lo que consiguen robarle a los ríos, lagos o mares donde habitan, pero no meten en ellos más que la cabeza y las puntas de sus pies. No tienen especial gusto por el agua. Prefieren moverse alejados de ella por sus interminables zancos. Andan siempre como remangados, sin mojarse ni una pluma, al acecho de una densa sopa de algas y crustáceos. No están dispuestos a salpicarse por la comida, pero deben al menos conseguir que ésta salga a su encuentro. Aunque lo parezca, el taconeo de los flamencos no es un movimiento de avance, ni es un baile social. Es su peculiar manera de remover el fondo de la laguna, para filtrar más fácilmente su alimento. Del fondo al pico, sin dejar nunca de danzar. Sorprendentemente, esta elegante y provechosa forma de alimentación es imitada con elevada rentabilidad por los pescadores que comparten su hábitat con los flamencos rosas. En las playas del sur de España, los mariscadores tradicionales recorren la orilla del mar, repitiendo la danza del flamenco. Con el meneo de los pies, los moluscos enterrados bajo la arena salen de su escondite y van a parar a la red filtradora. Es una labor agotadora, que exige un gran trabajo físico, pero al menos, cuando acaba la jornada, los buenos bailadores saben que, un día más, su arte les dará de comer.